Tour 21, donde los mejores negocios comienzan Conociendo México. Hoy, nuestra aventura en Y tú que tanto conoces México, nos lleva hasta el norte de nuestro país, al estado de Nuevo León. Particularmente a la ciudad de Linares. Su nombre actual proviene de la villa de San Felipe de Linares, cuya fundación se realizó el 10 de abril de 1712 en terrenos de Gualauices. Cuenta con una extensión territorial de 2.445 kilómetros. Y según el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con 78.669 habitantes. Estamos en Linares, pueblo maravilloso que tiene más de 300 años. Y ahorita está de fiesta, celebra las fiestas de Villenseca. Desde el tiempo inmemorial estas fiestas están muy ligadas a la historia de Linares. En 1642 se dio la primera merced de tierra al Colegio de Jesús de Querétaro, de los jesuitas. Que como tú sabes, veneran a Ignacio de Loyola el 31 de julio. Y desde siempre, ahí en la hacienda de Guadalupe, donde hoy está la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se hacían estas fiestas. Se trata de unir a todas las clases y las capas sociales en una fiesta. Es una fiesta que le rinda homenaje, por supuesto, a Ignacio de Loyola y en una situación que reencuentre también los elementos de nuestra cultura en la música, en la danza, en la literatura. Este municipio es famoso por sus dulces de leche de vaca y cabra, principalmente por las famosas glorias de Linares. Yo soy Marta Perales, estamos aquí en Linares, en la maquetería Guadalupe Pana. Estamos haciendo el producto de aquí de la maquetería Guadalupe Pana, que bastantes años tenemos de estar haciendo este producto para todo el mundo, para a nivel nacional, para todas partes de frega. Ya. ¿Qué tipo de productos es el que ustedes hacen? ¿Qué tipo de leche? ¿Case cuántos años está formado o crearon este negocio? Bueno, más o menos tenemos como, mi suegra fue la que empezó, más o menos tenemos como unos 65, 70 años. La leche es de vaca, también se hace de cabra, pero más de vaca. Este se hace en las perlitas, la gloria, los rollos, el surtido, todo eso hacemos. Ya. ¿Cómo nació la idea de la maquetería? ¿Cómo nació la idea de la maquetería? ¿Cómo nació la maquetería? Pues, ¿cómo su suegra se inició en esto? Mi suegra empezó, pues de a poquito, ¿verdad? Hacía de a poquito fue a entregar al casino y le dijeron que estaba muy rica el dulce, que sabían la gloria y ella pues así le puso glories. Glories. ¿Qué tipo de leche es la que emplean para la elaboración? La leche es de vaca con azúcar nada más. Ya. Y nada más. ¿Lleva algún tipo de conservador o algo así? No, no, no lleva nada. No, no, no lleva porque pues ya, si lleva el conservador ya le quita un poquito de salón y por eso no podemos poner el conservador. ¿Aquí qué estamos observando? ¿Aquí qué observamos? Aquí, estas son las glorias. Estas son surtidos. Son surtidos, son los chiquitos. Hay otros más grandes. ¿Qué productos? ¿El surtido qué producto lleva? Lleva la perlita, lleva la gloria, la natilla y el encanelado. Aquí hay otros más grandes, que es igual, pero es más grande. Este es un cuadro de glorias, que es especial, de Gloria Mandrán. Estos son especiales ya. ¿En qué año empezó el negocio? El negocio empezó hace como 60, 65 años y mi suegra fue la que empezó. ¿Qué se llamaba ella? Natalia Medina. Pero oiga, ¿no hace usted? Que andaba vendiendo los cultivos baratos. A mitad de precio. A ver si nadie nos va a dar más barato. Sí. ¿Aquí está ganando? ¿Dónde ganamos? Parece que enseñar a la dueña ahora. ¿Eh? Parece que enseñar a la dueña ahora. A ver si no se le hace. Apenas. A la tarde hay una botería de café. Atenas. 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 ¡Gracias! ¿No te importara hacer una charlita? ¿Cómo te llamas, perdón? Alicia. Normalmente se llena la bandeja y nos tardamos aproximadamente 40 o 45 minutos en terminar una bandeja de estas. ¿Cuántas piezas son más o menos? Como unas 600 bolitas de la bandeja. Ahora. Y aquí se empata. Aquí no está colado. 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 San Felipe de Linares se festeja siempre el 10 de abril de todos los años y recientemente en el 2012 se cumplieron 300 años 300 años que obviamente estuvieron embarcados en una serie de recuerdos de literaturas, libros, etc. fiestas que se hicieron muy bonitas y que hoy afortunadamente este año siguen y continúan con esta tradición hermosa que es la fiesta de Villaseca la fiesta de Villaseca generalmente era una fiesta agraria donde se juntaban cientos, miles de jinetes para hacer suertes de a caballo la chiva colgada, el gallo enterrado y todavía fíjate que bueno que todavía se manejan algunas de estas costumbres ya no con el gallo ni con la chiva porque realmente ahorita la sociedad de animales de protectores de animales no nos nega pero la destreza de sus jinetes del área rural sigue, todavía sigue realmente Linares es elevada al rango de ciudad en 1777 porque como un tope muy importante en la colonización del rango Santander que es Tamolípar, al menos la cintura media y evidentemente yo creo que en correspondencia el rey Carlos III la elevó a la categoría de ciudad y desde 1777 tenemos la ciudad de Linares la catedral de Linares fue fundada o iniciada su construcción en el año 1777 con motivo de que Linares fue elevado a la categoría de ciudad por haber sido nombrada la primer diócesis del nuevo reino de León en todo el área que hoy comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas y parte de San Luis Potosí entonces es de ahí la relevante importancia que tuvo esta ciudad en el siglo XVIII la catedral como puedes ver tiene cruz latina es un diseño de cruz latina con un transepto tiene un coro en la parte de atrás tiene una bóveda apoyada en tambor y tiene cúpulas de estilo románico tres, cuatro, cuatro bóvedas de estilo románico lo más importante de la catedral es su decoración a base de columnas de cantera al frente son genuinas y las pinturas que lo conforman que son pasajes de la historia de San Felipe que es el patrón en el siglo XX de catedral antes en sus inicios fue dedicada a San José que son los dos santos que tenemos en el altar mayor y hoy como lo marca la liturgia del concilio vaticano segundo se encuentra un Jesucristo, un Cristo en el altar mayor los vitrales que puedes ver son vitrales también originales a lo mejor no de la construcción de la catedral pero si de inicios del siglo XX han sido restaurados como deben de ser aquí tienes el mejor ejemplo y protegidos desde fuera con cristales para su protección lo más importante son las pinturas son pinturas al óleo sobre pared o al óleo sobre tela podemos ver los pasajes de la vida de San Felipe y en la pequeña que hoy es el sagrario podemos ver cuatro imágenes de la vida de Jesucristo y de la Virgen María y en las pechinas del tambor de la bóveda podemos ver a los cuatro evangelistas el lugar donde estamos ahorita es el coro el coro con un órgano que aunque no tengo la fecha exacta debe ser de inicios del siglo XX y estamos en la torre subiendo a la torre vamos a llegar hasta donde comienza propiamente la torre en sí estamos en el cuerpo base pero la torre es lo que es la restauración de 2005-2006 después de que se colapsó por el huracán Emily bueno, dos años después del huracán Emily Linares hubieran sido yo creo que el destino de Linares se decidió cuando el primer obispo de Linares don Antonio Jesús Hacedón no llegó a Linares por enfermedad y se quedó en la ciudad de Monterrey yo creo que ahí se decidió el desarrollo de la ciudad si hubiera estado aquí el poder religioso que era el principal poder del siglo XVIII yo creo que esta ciudad tendría otro futuro pero el abría no existe entonces se trabaja hoy en la industria en el comercio, en el turismo y en todo para que sea una ciudad pujante como polo de desarrollo del sur del estado y aquí en Linares Nuevo León damos un taller de tallado y escultura en madera y piedra en el cual, como ustedes lo acaban de apreciar tenemos alumnos desde muy niños de 9, 10, 11 años hasta alumnos de 70 y tantos años en él enseñamos a las personas que quieren aprender a tallar la madera a tallar la piedra y aquí es la ciudad de Monterrey ¡Gracias! 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 Y en la planta alta del espacio se presenta lo que es la exposición permanente que nos habla acerca de la historia de Linares y de la región involucrándola en el contexto histórico nacional tiene la primera sala que es la sala de los orígenes donde nos detalla sobre las costumbres y las características de los primeros grupos que habitaron en esta región donde vemos fósiles, donde encontramos vestigios que nuestros antepasados en su paso por estas tierras dejaron grupos nómadas que se dedicaban a la cacería y a la pesca, básicamente se organizaban en grupos pequeños que se asentaron a orillas del río Pablillo que es de aquí de nuestra comunidad. Posteriormente vamos haciendo un recorrido sobre esta historia e iniciamos en lo que es la conquista a partir de 1521 y posteriormente, bueno, cuáles eran las características de los grupos, cómo vivían los habitantes de nuestra ciudad. Ya en el siglo XVIII, que es cuando Linares se funda a principios del siglo XVIII, específicamente el 10 de abril de 1712 entonces ahí hacemos ese recorrido con todos los elementos que involucran la conformación de la villa de San Felipe de Linares. Su nombre está en honor a Felipe V, Rey de España, y a Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, Duque de Linares. En el espacio se puede observar una fotografía del Duque de Linares. Sebastián Villegas Cumplido es el que funda la villa aquel 10 de abril y la gente, las familias se trasladan a donde nos encontramos actualmente el 18 de noviembre de 1715. Había un problema de aguas y de tierras con una comunidad cercana que se llamaba Gualahuices y Francisco de Barbadillo y Victoria da la orden para que la gente sea trasladada hacia este lugar y a partir de ese 18 de noviembre de 1715 hasta nuestros días, este es el espacio que ocupa la ciudad de Linares. Ya entrados en ese mismo siglo XIX, don Porfirio Díaz, que va a estar en el poder por más de 30 años, cuando Linares se beneficia con la creación o la construcción de la estación del ferrocarril. Por aquí pasaría el ferrocarril aproximadamente entre 1890 y 1891. Se construye lo que vamos a conocer como la línea del Golfo, que viene desde Monterrey y va a terminar en la ciudad de Tampico. De esa manera también, bueno, grandes personajes que llegan a nuestra ciudad, gentes de otras naciones, árabes, franceses, italianos, americanos, españoles. Son colonias que se van a crear en nuestra ciudad y que, bueno, de alguna manera van a enriquecer la economía, la cultura y la sociedad de nuestro Linares. Todo este periodo termina con el inicio de la revolución, allá por 1910. Y bueno, el Linares no tiene una participación tan grande como lo ha tenido en otras luchas, pero sí se involucra con algunas gentes, por ejemplo, con Luis Elizaliturri, constituyente de 1917. Así termina el recorrido. Finalmente, en el siglo XX, hacemos una concentración de la información de la sociedad, de la economía y del desarrollo, a través de cada uno de los elementos, educación, festividad, cultura, deporte, música, sociedad y política, y la reforma agraria. Linares se va a ver involucrado en todos estos procesos y va a ir creciendo de tal manera que va a ofrecer mayores espacios y mejores condiciones de vida para los ciudadanos que habitan este lugar. Ahorita podemos destacar este espacio en el que estamos actualmente, que es el Museo en Educación. La Universidad Autónoma de Nuevo León está ya con varias facultades, como es la Facultad de Ciencias de la Tierra, la Facultad de Ciencias Forestales, la de Contaduría Pública, la Facultad de Derecho y Criminología, y la Preparatoria Álvaro Obregón, así como la Preparatoria Número 4. Tenemos institutos tecnológicos y una gran cantidad desde preescolar, primarias, secundarias y escuelas de bachillerato, que es la oferta educativa más importante que tiene nuestra ciudad. Agradecemos la oportunidad que nos dan de mostrarles nuestra ciudad, de mostrarles nuestro museo y de enseñarles nuestra cultura. Gracias por estar con nosotros en el Museo de Linares. Gracias. 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 La Facultad de Linares. La Facultad de Linares, Administración Municipal 2012-2015, agradece su presencia en esta ceremonia de entrega de la Tambora de Villaseca 2013. El patrimonio cultural de un pueblo comprende el trabajo y el desempeño de sus gentes, las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, filántropos y sabios, así como también las creaciones anónimas surgidas del alma popular, pero sobre todo el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, obras materiales y no materiales que expresan la creatividad y sensibilidad de ese pueblo, su lengua, su rito, sus creencias, sus lugares y monumentos históricos, su literatura, sus obras de arte, sus oficios artesanales, sus archivos y sus bibliotecas, todos utilizados para un fin común, el bienestar y el desarrollo de esta comunidad. El respeto por toda la amplia gama de aspectos que conforman nuestro patrimonio cultural es responsabilidad de todos los ciudadanos. Este año reconocemos la contribución al bienestar educativo de los linarenses a través del fomento, integración y crecimiento de instancias de educación media superior y superior. ¡Gracias! La persona del Dr. Jesús Anze reúne los dos elementos importantes. Uno, que es el campo laboral, donde el Dr. Anze ha impulsado la educación media en el país superior, en nuestra ciudad y porque estamos seguros de seguir impulsando. Y por otro lado, es porque su raíz de linarenses y ese sentimiento de identidad y de afecto y que está pegado a nuestro municipio, lo acompaña durante su vida. Quiero manifestarle al Dr. Jesús Anze que la propuesta ante el cabildo para este reconocimiento fue aprobada de manera unánime y esto porque están seguros que desde donde está en cuenta se irá apoyando y impulsando a nuestro municipio, fortaleciendo la educación media superior y superior, contribuyendo así al desarrollo económico de linarens y estar preparados para lo que viene, que sin duda es el fondo de desarrollo para lo que nuestro municipio está destinado. Quiero por último agradecer a todos su presencia, a este importante evento, aguantando el agua, pero estoy seguro que va mal en la condición. Yo les ayudo a todos. Gracias. 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 Gracias.